Ok, dice aquí Juvenal, ¿existe la suerte? ¿Existe la suerte bíblicamente incluso? ¿O qué es la suerte, pastora Consuelo? ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo le contestaría con un versículo bíblico que está en Isaías 65 a partir del 11, dice, pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino. Yo creo que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Cuando uno piensa que nuestra confianza está puesta en la suerte, entonces ahí nos desenfocamos. Yo pienso que nosotros no, o sea, para mí sería falta de fe, sería poner mis ojos en otra cosa. Para mí sería desenfocarme de Dios. Definitivamente la suerte no debe estar con nosotros, no porque tengamos la mala suerte, sino porque dependemos definitivamente de lo que Dios haga en nuestras vidas y lo que Dios hace en nuestras vidas siempre será lo mejor. Entonces, ¿suerte como para qué? Para mí es como una muletilla que coge la gente a todo, suerte, suerte. No, yo detesto esa palabrita porque me parece que aleja a la gente del foco que es Dios. Ahora, cuando habla de suerte bíblicamente, Pastor Juan Carlos, es que también cuando uno ve cuando están escogiendo al sucesor de Judas, las que dicen que echaron suertes, cuando se habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, del lumín, ¿verdad?, y estas piedritas que estaban ahí también para verificar algunas cosas. O sea, ¿cómo conjugar esto, quitándolo ya lo que es, qué sé yo, la suerte para pegar el premio mayor de la lotería, o la suerte para ganarse un vehículo? O sea, ¿cómo conjugar esto? Es que una cosa es la suerte como el destino, ¿verdad?, una serie de cosas que pasan y sucede, y otra es la suerte como un sorteo, ¿verdad?, en Israel se usaba la suerte como un sistema para saber cosas. Para decidir también. Por ejemplo, para decidir cuál de los dos machos cabríos se daba Jehová y cuál Azazel se echaba suerte, Levítico 16. La tierra prometida se repartió por suertes, o sea, se hacía un sorteo. Entonces, en ese sentido estricto, en la Biblia se usaba la suerte, o sea, un sorteo que como dice Proverbio 16.33, hecha sobre tu suerte, ¿verdad?, y él va a decidir. Entonces, sí existía la suerte en ese aspecto, pero la otra, el aspecto idolátrico, pagano, que bien explico la pastora Consuelo, ese sí está en contra de lo que dice la Biblia. El creer yo que hay algo que me va a acomodar todo, ¿verdad?, y no es Dios, sino que es la suerte, que yo siempre nací con buena suerte, siempre he tenido suerte, esa es la parte que como creyente yo no comparto, jamás. Pero la otra, sí, era un sistema, ellos creían que si yo cogía la mano derecha, una piedra blanca, era Dios, y si la mano derecha cogía una piedra negra, era Dios. Ellos sabían que Dios hablaba a través de esas cosas. Pero después de Hechos 1, cuando nombran al sucesor de Judas, ya nunca más se usa ese sistema en la iglesia, sino que es el Espíritu Santo que los guía directamente. Ok, doña Inés. Yo pienso que también hoy en día ya no tenemos esos medios como el urín y el turín, y esa forma que la Biblia claramente habla de que echaron suerte, no del tipo de la suerte que, como hemos estado hablando, ¿verdad?, de personas que se quieren hacer ricos o quieren hacer cosas simplemente por creer que un número o un pedazo de hoja o una mata o algo le va a dar eso, el trébol de cuatro hojas y no sé qué. Hoy en día tenemos lo que se llama la providencia divina, que viene a través de la obra del Espíritu Santo y que la Palabra de Dios nos enseña. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La providencia divina es el acto sobrenatural a través del cual Dios puede tornar toda circunstancia para beneficio de los hijos de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos hace confiar en Dios y no confiar en un papelito, no confiar en un numerito, no confiar en que le leen la mano. La Biblia habla del sortilegio, como mencionaba Juan Carlos, ya el sortilegio y la pastora Consuelo también, el sortilegio es cuando la persona sustituye a Dios, haciéndose creer, convenciéndose a sí mismo que a través de su propia suerte o de acciones que hagan va a recibir beneficios de alguna parte. Pero yo creo que nuestra suerte hoy en día, cuando la Biblia lo enseña así, es lo que se llama la providencia divina, que Dios torna cualquier circunstancia. Tal vez no lo entendemos de primera instancia, pero al final Dios nos va a bendecir y Dios es quien tiene dominio y control absoluto sobre los hombres y todas las acciones de los hombres. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.